Nuestro cantante de villos Si vas a Barranquilla, con tu contilla, bailar en carnaval Si vas a Barranquilla, con tu contilla, bailar en carnaval Pregunta por Pacho Galá, que es un amigo de verdad La Mutifarra, de Pacho La Mutifarra, Galá ¿Qué tal mis amigos de Caprichoso TV? Hoy me encuentro acompañado de dos grandes artistas Hoy vamos a hablar de lo que tiene Venezuela a nivel mundial De lo que más la conoce, y no es de las mil universos Vamos a hablar de sus orquestas que año tras año, aquí en Colombia Donde nos encontramos, han engaranado y han protagonizado muchas fiestas La bienvenida señores para, les digo, Marcos y Francisco ¿Qué tal con ustedes? Muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, encantado de estar contigo en tu programa Esperamos que esta entrevista sea mera para todo el público cucudeño Y aquí estamos, pues, dos cantantes venezolanos de orquestas reconocidas en Venezuela Y que vamos a ponerle sabor a este programa de esta noche Perfecto, pero antes queremos saber para qué orquesta usted canta Para que la gente lo vaya sabiendo de una vez Bueno, comencé en Galáquilla, Chacicés, con Orquesta La Tremenda De ahí fue a Orquesta La Grande, La Inmensa Y este es lo último, Pillo Caracaboy Pillo Caracaboy Pillo Caracaboy es la última Me encuentro con Francisco Francisco, su presentación, por favor, buenas noches Buenas noches, mi gente de Caprichoso TV Como siempre, me saludo a todo el público de Cúcuta del Norte de Santander Dios me lo bendiga, Dios me lo cuide Aquí tiene el colaborador de La Pillo Caracaboy Como siempre lo he dicho Un colaborador porque canto canciones de Pillo, Melódico Soy colaborador de toda esta gente Que ha hecho cantidad de canciones Y yo, realmente como tenor, como cantante Dentro de poco estará con nosotros aquí Francisco, su y señores Me doy ese privilegio de llevarle las canciones A toda la gente de Cúcuta Y de mostrarles toda esa capacidad Que tiene en sus letras Sus bellezas Todo eso Sin embargo, la entrevista que me hiciste Hace tiempo Hubo muchos comentarios, Richard Y realmente esa canción que canté No era de Pillo Era de Melódico, mi gente Bueno, nos encontramos en un lugar muy emblemático Y acá en Cúcuta Un sitio espectacular Queremos darle las gracias a don Pedro Rubiano Por dejarnos grabar este programa Para que ustedes sepan Este lugar es espectacular Para una reunión con familia Con amigos Para venir a pasarla bien Dicho esto, señores Ustedes quieren escuchar música ¿Quieren escuchar música? El día que te encontré De ti yo me enamoré Que dicha tan grande Moradita tener tu querer Tú me dijiste Te quiero Mucho, mucho te quiero Mi corazón de amor Compasión Para mi todo No me has habito comprender Y ya me has dado A todo mi ser Que tanto he amado Pero mañana me voy Mañana regresarás Y pronto, muy pronto Juanita Tú me olvidarás ¡Giro! Juanita bonita Juanita bella Juanita bonita Juanita de mi vida Juanita bonita Tú me dijiste Te quiero Juanita bonita No, 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 no Juanita bonita Juanita bella Juanita bonita Juanita bonita Juanita linda Juanita bonita Juanita hermosa ¡Vaya! Bueno señores ¿Qué les ha parecido? Nuestro cantante de billos Hoy aquí En Caprichoso TV Acompañándonos En esta velada Que estamos haciendo En estos nuevos programas Y este nuevo estilo musical Viene El tenor Francisco Zim Vamos a escuchar más música señores En este corte musical Vamos a escuchar un tema muy bueno Que se llama Yo soy de la raza Que estén las tristes Y no tira Máquina de gloria Que no a mi dolor Yo soy de la raza Que no a mi dolor Que no a mi memoria Yo tengo los ritos Que guarda el ritmo Yo soy de la raza Que es bien de más Dios nunca En noche sin luna En los días sin sol Yo soy de la raza Yo soy de la raza Y allá en la penumbra Donde Dios y ambra También lo creo Dice Venga Agárrate pues Ahí Chirando más Venga Que me suba un concorreo Más con el arrojón Porque yo me vuelvo loco Me estirbo en un saco Baila Con ese aplauso Nos encontramos acá en vivo y directo Nuevamente la gracia para nuestro amigo Pedro Acá en Punto Rojo Estamos hoy reunidos acá con dos grandes cantantes Marcos Que están comenzando a ver nuestro video Y Francisco Swing Marcos Es cantante Es cantante de Navillos Y amigo Francisco Swing Colaborador de Navillos Una persona que Lleva la música De las orquestas Y lleva ese nombre siempre En alto acá en Colombia Y que de verdad Lo admiramos bastante Como artista Como cantante Y hoy hemos querido Pues Reconocerle Esa labor que ha hecho Y no solamente nosotros Como canal Sino también Un cantante original De Navillos Que se encuentra con nosotros En nuestro programa En esta noche Y que va a dedicarles Otra canción a todos Ustedes señores y señores Damas y caballeros Marcos Pero antes de ir Marcos Estás casado Cómo está Tu vida laboral Matas tigres Por ahí A 500 Un millón Háblenme Pero vale No, sí Bueno Estamos trabajando Como siempre en Venezuela En la orquesta Tiene sus bailes Pues Privado Público Ya este mes Cerramos con dos bailes Hablamos en la feria de Tinequillo Y tenemos una fiesta privada También este mes De viernes y sábado 24-25 Este mes en Venezuela Y Luego estaremos Nosotros ¿Verdad? Mi persona Ya radicando nuevamente Aquí en En Colombia Pues Para hacer unos proyectos Musicales Junto con Francisco Que Hermano mío De hace muchos años Es colaborador De muchas orquestas No solamente Viño ¿Verdad? Y Vamos a apoyarnos En su trabajo Como gran cantante De hace muchos años Pues Y Vamos a hacer Algo Algo Problemático Entre Tinequillo Por ahí viene Una sorpresa Con Unos compañeros Cantantes De los Melodicos Que también lo conocen Con Antonio Huerta Con Alberto Estamos haciendo Algo por ahí Y Lo vamos a traer Para Colombia Esperamos pues Que Este proyecto Que viene Va a ser muy Muy bueno Para todos Y De siempre Tengo mi esposa Como no Mi esposa es Carles Pues Es Carles Y Mi bebé Mi hija Que está allá En Venezuela Mi familia Después Todo Mi madre Mi hermana Todos están allá Mi nieta Y Esperanzado De que Volvamos a ser Como antes nosotros Los venezolanos Tanto En el trabajo Como en la música Y llevar Y llevar Y esta música Este legado Llevarlo más allá A nuestras fronteras Como siempre Eso con la vida Son las palabras De Marcos Cantante De la Villa Oscar Acaboy Una orquesta Muy emblemática Muy famosa No solamente en Venezuela Sino acá en Colombia Nosotros comenzamos Este programa Hablando De las corralejas Colombianas Donde no falta Esta orquesta Y es que Yo lo he Mi vida Mi padre Nació en Barracanuda Departamento Bolívar Por regimiento De Calamar Y la sorpresa Fue Si o no Si como No estaba allá Bastante Bastante Y caluroso Que hace Francisco Casado Empresario Machatigres También Va a formar Una orquesta Tiene producciones Tiene planes A futuro Cuéntanos un poco Acerca de eso Gracias mi gente De Caprichoso TV Bueno si Casado también Gracias a Dios Con mi esposa Yumaira Natalí Realmente Ella con sus hijos Yo con mis hijos Es una nueva relación De casi 15 años Que ya llevamos Gracias a Dios Pero nadie mejor Con mi vida Que mi amigo Marco Desde niño Mi papá Ha tenido miles Y miles De orquestas Ha sido director De muchas orquestas Reglistas Músicos Mi papá Que fue uno Fue uno de los Pilares fuertes Que yo tuve De hecho En mi pueblo Que es el pueblo De mi padre Marco Pina Hay una escuela De música Que lleva el nombre De mi padre Gonzalo Rodríguez Y eso se me Peluca el cuerpo Porque imagínate Cuántos cocorrones Yo me llevé De ese gran músico Para actualmente Y ahorita Poder estar Y haber participado Con Luis Silva Reynaldo Armando Martínez Cantidades Este tema Que voy a grabar Ahorita pronto Es de un gran tenor De Maracay Se llama Leandro Márquez Y para de contar De hecho Te puedo decir Que me siento orgulloso Aquí en Colombia Aquel apoyo Que me han dado Todos mis amigos Artistas, músicos De allá De mi país Venezuela Imagínate Ese amigo Que se fue Hace poquito Ellen Fue productor De un trabajo Musical Que yo hice En su estudio Imagínate Y ellos lo despidieron Las villas de Venezuela Lo despidieron allá Yo que había asombrado De hecho tenía Quiero hacerte una pregunta A ti de Marcos Personalmente Te la quiero hacer Porque yo tengo Un gran amigo Que se me fue también Y fue mi amigo Mi hermano Amigo de mi padre Que me refiero A mi compadre Eli Méndez Que el padre es cáncer Y es una oportunidad Si hablé con Eli Méndez Y me dijo Que tenía Algo contigo Y me gustaría Que me dijeras Ese algo Que estuvo contigo Porque yo sé Que Eli Méndez Fue una gran persona No había personas Tú lo sabes Quisiera esa respuesta Que tú me lo dieras Como amigo Bueno fíjate Yo a alguien Lo conocí hace muchos años Uy no Siendo el chavo Pues hay imágenes de tú Jamás pensaba Pues entrar en este mundo De la música Y tuve la oportunidad Después de Trabajar con él Este Estando Echomijares Cantante de la mente De la Villa Estaba Echomijares Martínez José Martínez Me he dicho Comenzando con orquesta Y mi persona Pero no pude Seguir en orquesta Lamentablemente Fue por Motivos de trabajo Porque trabajaba En la Polar Exactamente Empezaba en el Solana Y sí Y entonces Bueno Hicimos una amistad Eli Plenida pues Que yo tenía su gloria Respectado cantante De Añas Porvillo Y dejamos Un compadrasmo Por mi hija mayor Doris Marquez Soy nada Que padre Que señor Entonces Era padrino De mi hija Eso es Y una amistad Grande Como todo Pero seguimos adelante Con ese legado Vivo También de él Que dejó En esta orquesta Villa En los años De mi padre En los años De mi padre Este Había Tres amigos Compadres Y tres amigos Compadres Eran Uno se llamaba Gonzalo Rodríguez Que era mi padre El otro Era un chamito Pequeño Se llamaba Marco Pila Y el otro Duró nueve años Viviendo en nuestro pueblo Se llamaba Pastor López Dígame Échame ese cuento De Pastor López Usted si lo sabe Bueno si Yo por lo Pastor López Estuvo viviendo En el municipio El libertador Para los negros En el estado de Aragüe En Venezuela Siendo marquisimetrano Y radicado también Aquí en Cucuta Bueno Pero vivió allá Casi 10 años Nuestro pueblo A los negros Muy demente Y En el sector Llamado Santa Ana ¿Te acuerdas? Hacía muchas cositas Por ahí Si llevaba a las gallinas Y por ahí Son cuentos Que uno lo sabe Cuentos del pueblo Cuentos del pueblo Sí Y de allí Bueno El doctor Pulo Pulimba Pulimba Un músico Muy reconocido En Venezuela Compadre de él Bueno Yo lo conocí Ya Estando ya En orquesta grande Pero estando aquí en Colombia Y en Venezuela Alteramos mucho De ahí Él Me Me catalogó Como su ahijado Me decía Ahijado Sabes que en un baile Yo mi ahijado marco Y Le tomo un respeto A Pastor Como tú no te imaginas Pues Lamentablemente No está con nosotros Pero no soy Su legado Como Como Músico Como cantante Y Hemos aprendido De tanto De esos cantantes Fuertes Y yo Orgulloso De Ser su ahijado Pues No porque Ya Es el agua Pues Pero Somos Es su ahijado Por ser músico Y Tu papá Amigo de él Por mucho saber Tu familia Una familia de músicos Todo Y yo orgulloso De que esté con nosotros Francisco Aquí en Cúcuta No nos conocemos De ahorita Sino hace muchos años Tú Estás En la Orquesta Del ejército Con el señor Estuviste allí Y en muchas orquestas Como leimé Que se No Bastante No Vale de contar Que mucha gente No sabe No sabe Y me siento A la gran Por tu calidad vocal Que hoy día Ha demostrado Y sigue demostrando Así es Gracias Estamos hablando De Francisco De Francisco De su trayectoria Y hablamos también De las gallinas De Pastor López Y todos estos temas Importantes Que venimos hoy acá En Caprichoso TV A llevarle a todos ustedes Mis amigos Vamos a despedirnos Con más música Con estos dos grandes talentos Hoy acá en Caprichoso TV Nuestro amigo Marcos Ospinas Y Francisco Swin Van a despedir Esta gran programación Que hoy le hemos brindado A todos ustedes Con una canción Muy pero muy famosa Y conocida en Colombia La Botifarra Esa es la palabra correcta Eso te he dicho Una palabra costeña No existe eso en Venezuela Pero La hicieron los venezolanos En su orquesta La Botifarra Dice así Abre para Ritza En la Oprichoso TV Quitamos Gozando Si vas a barranquilla Con tus tortillas Bailar en carnaval Si vas a barranquilla Con tus tortillas Bailar en carnaval Preguntas por Pacho Galán Que es un amigo de verdad Preguntas por Pacho Galán Que siempre vive en soledad La Botifarra De Pacho La Botifarra Cala La Botifarra De Pacho La Botifarra Cala Si vas a barranquilla Con tus tortillas Bailar en carnaval Si vas a barranquilla con tu cotilla, bailar el carnaval Pregunta por Pacho Galán que es un amigo de verdad Pregunta por Pacho Galán que siempre vive en soledad La Butifarra De Pacho La Butifarra Galán, La Butifarra De Pacho La Butifarra Galán, ¡ay, no! Damas y caballeros, un aplauso para estos dos grandes artistas hoy en esta gran diversión Gracias, gracias, acá en el punto rojo y mintiéndonos como tiene que ser Mis señores, mis damas mis niños, mis amigos hasta aquí hemos llegado con este programa porque los programas hoy día de redes sociales solo duran 5 o 8 minutos ya que la gente con ese dedito no lo para y ahí se mueve y para no aburrir a la gente somos muy cortos, pero muy efectivos eso sí, ha estado muy bueno el programa hemos sabido un poco o mucho de nuestro amigo Marcos que estaba perdido por lo menos de algunas redes sociales ahora ya lo encontramos otra vez de nuevo estábamos detrás de él de hace días le habíamos llamado para esta gran entrevista en conjunto con nuestro amigo Francisco Swing que también se estaba haciendo el duro para Caprichoso TV pero hoy los tenemos a los dos reunidos acá el colaborador y el cantante oficial de la Villos Caracas Boy nos despedimos dice así bueno, gracias por esta entrevista hermano bueno, aquí estamos para obtenerte Villos Caracas de Venezuela estamos aquí pues y estaremos por siempre el corazón de todos los colombianos y esta tierra tan hermosa pues que nos ha brindado a nosotros amor, cariño y mucha felicidad así es muchas gracias mi gente de Caprichoso TV Dios me lo bendiga aquí tiene un colaborador mañana si hay una persona que tiene una canción y quiere que yo se la cante también el colaborador para cantar o los dos yo soy un colaborador humildemente de todos los artistas porque gracias a mi a mi tono de voz como tenor puedo manobrar cantidad de géneros musicales tú solo hagas tenor hoy ok aclaramos las Villos de Venezuela Pedro ¿usted es tenor o qué? bueno, agradecido compañero nuestro amigo del Punto Rojo que nos ha dado la oportunidad de poder participar acá en su negocio y grabar este programa todos ustedes están invitados acá al frente del parque Las Palomas está el Punto Rojo un restaurante espectacular para que venga a comer y a pasarla bien con su familia así que chau chau y escucha a San Francisco soy acá y a Marcos con la buena bueno, un saludo para tu compadre ahí para este niño bueno, mi compadre gracias por esta oportunidad como siempre fue apoyando siempre el talento nacional e internacional como siempre tu compadre ha tenido eso aquí y verdad que estamos agradecidos de él no solamente por eso porque es un hombre de buen corazón como siempre así es gracias amigo Pedro gracias por toda la oportunidad que siempre me da en tus locales muchas bendiciones para ti que Dios te proteja con su manto y aquí tiene un amigo un hermano igual que mi compadre Dios te bendiga que sigan los éxitos chau chau Marquito gracias y a usted Francisco chau chau gracias